Hoy, la actualidad tecnológica me lleva a hablar de Microsoft o Microsoft Hay una movida que hay con HP y con la versión de su sistema operativo para móviles que por lo visto ya lo van a dejar de hacer Muchos intereses creados y la no retirada de Paint Voy a dar comienzo a este vídeo porque hay mucho de lo que hablar Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien, aquí vengo acompañado de un café con leche que aproveche, aquí lo tengo, en un vaso muy reconocible de una vaga popular marca, bueno popular marca no porque esta marca es genérica de crema de cacao, le voy a dar un sorbito y voy a hablar de Microsoft porque puedo, quiero ¿Qué movidaca hay con esto de Microsoft? Hoy vengo con un poquito de salseo, con algo de rumores rumores y a corregir un vídeo que hice este verano acerca de Paint porque Microsoft a última hora está cambiando cosas luego claro, le vienen los salseos normales ¿Qué ha pasado gente? Porque estaba navegando por internet cuando de repente ¡Noticias abajas aparecen! Y así unas cuantas La primera, el salseo del día HP resentido con Microsoft por la falta de apoyo a Windows Phone Vamos por parte Microsoft o Microsoft, ¿qué ha pasado? Yo voy a decir Microsoft, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Pues que sus smartphones no han triunfado Han llegado tarde en un mercado donde ya estaban bastante bien posicionados tanto iOS o Apple con iOS y Google con Android Ha llegado tarde Microsoft y no se ha podido abrir un hueco en el mercado Hace tiempo hablé de un nuevo sistema operativo que iba a irrumpir en este panorama Selfies OS, os lo voy a dejar aquí, el vídeo, aquí en la tarjetita Y los dispositivos móviles de Microsoft que no están cuajando, que no están teniendo el éxito que ellos esperaban y como cualquier otra empresa también tiene acuerdos con otras empresas y en este caso tenían un acuerdo con HP HP tiene un dispositivo, el HP Elite X3 Este modelo de HP lleva el sistema operativo Windows 10 Mobile Según se cuenta, se dice, se rumorea, los acuerdos eran bastante importantes por parte de Microsoft y HP Y HP lo ha dado todo por este smartphone Smartphone que creo que se puede transformar también en PC por este dispositivo que sacó Microsoft Que, bueno, puede conectarle un teclado, etc. Que es algo potentorro Y ahora Microsoft ha anunciado que va a abandonar el sistema operativo para móviles Puesto que no tienen el éxito que ellos esperaban Y HP, pues ha cabreado Porque ha hecho un hardware específico para ese sistema operativo Y han dicho, ¿y ahora no vais a dejar aquí colgados? De hecho, Microsoft no ha tratado muy bien a su sistema operativo móvil Digamos que, creo que hay dos versiones ahora Parece que estoy hablando por hablar Que a lo mejor sí estoy hablando por hablar Pero vamos, por lo que he leído Es Windows Phone 8.1 Y la siguiente, la última versión, Windows 10 Mobile Pues este último, el Windows 10 Mobile Van a hacer la actualización que la lanzarán ahora también Junto con la versión de PC de Windows 10 La Fall Creators Update Y a partir de ahí, solo lo van a dejar en mantenimiento Es decir, que no van a hacer nuevas versiones de Windows 10 para móviles ¿Y qué supone esto? Pues que muchos desarrolladores de software o de aplicaciones para móviles No tengan en cuenta ya Windows 10 Si ya no tenían el éxito esperado Y encima no van a seguir haciendo nuevas versiones Pues... Entiendo el cabreo de HP Si ha apostado por un sistema operativo Al que le van a dejar de dar soporte De hecho, palabras textuales de HP Microsoft Como hacen todas las compañías Decidió tomar un cambio de estrategia Y en consecuencia Ahora están menos centrados En lo que creían que iban a estar centrados a día de hoy Dadas las circunstancias También hemos decidido que no tiene sentido Lanzar nuevos teléfonos con Windows Sin el impulso de Microsoft y su apoyo Y es normal, puesto que HP no desarrolla Los sistemas operativos para su dispositivo Para eso se valen de terceros En este caso, de Microsoft Tanto para sus ordenadores Los ordenadores HP Y en este caso, la última versión de Windows Windows 10 Y para una parte de sus móviles Habían optado también por Windows 10 En este caso, el Windows 10 Mobile Ahora Microsoft ha dejado colgar HP ¡Falseo! Tendrán que volver a Android Y un pequeño rumore, rumore He leído por ahí en una noticia Que Microsoft está trabajando En un nuevo sistema operativo Para dispositivos móviles Sería un nuevo Windows No sé si harán algún cambio espectacular O... ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? El caso es que parece claro Que donde puede triunfar Microsoft Es en el mundo de las aplicaciones Y donde está muy bien posicionado Es en el mundo de la ofimática Y por supuesto también En el terreno del PC En los sistemas operativos de PC En Windows normal de toda la vida Pero en el mundo móvil Yo creo que lo está petando más ahí En aplicaciones No el ofi Y todas esas cosas que hacen ellos El Skype Que también es suyo Y otra noticia relativa a Microsoft Microsoft se pasa al streaming Y se alía con Spotify Microsoft tenía una plataforma de música Que se llamaba Groove Music Bueno, la sigue teniendo Todavía no se ha deshecho de ella Pero ahora se han aliado con Spotify Porque se ve que aquello no tiene éxito Para hacernos una idea El Groove de este de Microsoft Era como el Spotify De ellos Pues ahora se han unido al Spotify Y pues se unirán todos los usuarios A ir en Amor y Compaña Y a escuchar música Pero digamos que esto es otro Pequeño fracasito de Microsoft No ha cuajado el sistema operativo Para móviles No ha cuajado su servicio De música Y se han tenido que unir ahora Con Spotify Volviendo al tema de las aplicaciones Que he metido aquí Esto del Spotify Como que no quiere la cosa ¿Habéis visto? Esto me lo mandó José Miguel El otro día por Telegram Que van a hacer Bueno, ya lo han hecho La versión beta De su navegador web Edge Para Android Ya se puede probar Yo como no tengo interés Pues no lo he probado Pero ahí está Pues si lo queréis probar Ya Microsoft Ha hecho su navegador web Para esta plataforma ¿Y cómo la podéis probar? Pues tenéis que ser parte Del programa Insider De Microsoft Si no lo sois Os dais de alta Y ya lo podéis instalar La versión beta En Android Según la noticia Y así Se alegran de este hecho El motor predeterminado De búsqueda Sería Bing Pero se puede cambiar Que le puedes decir al Edge Oye, búscame las cosas Con el Google O con otro No solamente con el Bing Lo suyo es que sea personalizable Porque como empiecen a forzar Mal vamos Y no os habéis enterado Bueno, seguramente Que os habéis enterado Porque ha salido Por doquier Que Bill Gates Ya no utiliza Windows Phone Ufff, que pena Se ha pasado a Android Y había leído Esto un poquito de sarsia Os lo voy a contar yo Que no quería pasarse A un dispositivo de Apple Porque como son sus archienemigos Pues le salía mejor Unirse a un sistema operativo Como Android Y no darle publicidad a Apple Fíjate, todavía sigue Ahí con la rencilla ¿Eh? Un poquito chaquetero Bill Gates Porque vamos Cuando era joven Bien que los alababa Los más ¿Y ahora qué? ¿Eh? Si es que donde dije Digo, digo, Diego Y la última noticia Con esta noticia Yo creo que hemos sido engañados Paint no ha muerto Volverá con Windows 10 Fall Creators Update Ya lo dije en este vídeo de aquí Además se formó un gran revuelo Microsoft no quería a Paint En Windows 10 Y lo iba a eliminar En la Fall Creators Update No lo iba a incluir Primero dijeron Que lo iban a dejar En la tienda de aplicaciones Para quien quisiera Pues se lo podía instalar Sin ningún problema Pero claro Ya no te viene por defecto En el sistema operativo Tienes que ir tú a la tienda Y a instalártelo Eso es muy complicado Y se ve que se ha venido a razones Microsoft ahora O es una campaña de marketing No lo sabemos Al final lo van a dejar En la Fall Creators Update Lo que viene siendo Que aquí no ha pasado una Que si tú actualizas A la Fall Creators Update Ahí va a seguir tu Paint Para que puedas pintar Dibujar Lo que tú quieras Y por supuesto Se queda junto a Paint 3D La evolución del Paint Y ya está Yo ya he terminado Con la actualidad De Microsoft Microsoft De verdad me gustaría Que algún usuario De Windows Phone Que vea este vídeo Deje su opinión Al respecto En los comentarios Hay gente que está muy contenta Con Windows Phone O Windows 10 Mobile Pero tal y como está tratando Microsoft A esa plataforma Que de hecho Ya la va a descontinuar O discontinuar O discontinuar Discontinuar La va a discontinuar Pues ya los usuarios No están tan contentos Es que si lo dejan de desarrollar ¿Va a venir alguna Desarrolladora de aplicaciones Hace aplicaciones Para Windows Mobile? Pues no Pues déjame comentarios Que me quiero enterar Gente Si os ha gustado el vídeo Le podéis dar a muy bonito Me gusta Lo podéis difundir Around the World Music Si lo consideráis necesario Y yo mira Con el culino Que me queda De café con leche Con proveche Oh ya me lo he vivido todo Me despido por hoy Hasta el próximo vídeo Windows 10 Windows 10 Y HP Y HP Y HP Eh Eh Eh